Esta idea ha surgido hace varios años atrás, pero se materializó recién el año pasado. Un grupo de chicos decidieron reunirse, organizarse, porque son actividades científicas que ya veníamos trabajando en el marco de ferias de ciencia, de ese tipo de cosas. Pero recién el año pasado logramos formarnos un grupito que se autodenominó el Club de Ciencia. Y la idea es que este grupo se capacite y a la vez ellos transmitan lo que aprendieron a otros chicos que tengan las mismas inquietudes. Así los chicos del ciclo superior los ayudan a los otros chicos que están a un nivel un poco más abajo. Si tienen alguna inquietud los ayudan a llevarlo a cabo. Y es un disparador, es una forma de que el chico pueda aprender a través de lo real, tocar, tocando, equivocándose, haciendo pruebas, error, ajuste. Y es otra forma de aprender. Y de paso es una actividad que a ellos los divierte, es algo lúdico. Se nota el entusiasmo a veces por aplicar lo que han aprendido. Sí, no es lo mismo que ellos lo vean a través de un dibujo, que lo vean en un libro. Incluso lo pueden ver en una computadora. Hay muchísima información del tema que uno busca en informática, en Google, en Wikipedia. Hay trabajos armados incluso. Pero de ahí, al hecho de que ellos tomen una idea y con materiales que ellos buscan, con materiales que ellos van seleccionando, logren armar algo, hay una distancia grande. Es un brazo mecánico que trabaja a través de la presión. Esto es, aprendimos en una clase de física del profesor, que trabajando con el principio Pascal, que la fuerza ejercida se transmite para todos lados. Y bueno, y de ahí aplicando se nos saltó la idea de hacer un brazo que trabaje a través de unas jeringas. Entonces, como están viendo, es todo económico, no hay nada, lo más que se puede gastar es en las pinzas. Lo que está es el esfuerzo, lo que se trabajaría, trabaja a través de dos jeringas. Una que transmite las fuerzas y la contra, como se ve, apretando esta jeringa, esta se mueve. Entonces, con ese mismo principio tenemos tres distintos movimientos, que serían, bueno, izquierda y derecha, que no se mueve mucho ahora, para arriba y para abajo. Y con la otra tenemos la pinza, que se mueve, abre y cierra. Y así, con este modelo de escala se lo puede aplicar para diferentes usos en la vida real. Por supuesto, esto es mucho más económico que el brazo, que se trabaja a través de la robótica. Y tiene la misma utilidad. Tiempo, dos meses, hasta que conseguimos el modelito, cómo armarlo con las jeringas, la presión, la pinzita. Y bueno, lo aprendimos en la clase de física, el principio de Pascal, como dice. Y bueno, lo estamos aplicando, tratamos de aplicarlo. Y lo que se nos ocurrió está aquí, el ejemplo del brazo. Usamos contrapeso de imán, así todo, todo con materiales cotidianos, ¿no? Digamos, dentro de la idea, cómo se les ocurrió poder inventar, bueno, este tipo de cosas, de lo que fueron aprendiendo en el Club de Ciencias. No, en el Club de Ciencias lo que tratamos de hacer es aplicar lo aprendido de clase para algo, no necesariamente nuevo, ¿no? Sino algo que se pueda hacer, algo que se pueda hacer con lo aprendido. Y bueno, dentro de varias ideas teníamos, así teníamos ideas con imanes, con así hacer, levitar un objeto, pero era muy complejo.